En realidad nosotros desde el Tribunal de Cuentas pensamos que actividades llevar adelante en este mes de la mujer y como primera iniciativa se nos ocurrió la ley Micaela. ¿Por qué? Porque interpretando el alcance de la ley entendimos que era una ley que había, que de hecho está en la agenda pública por la sanción de la ley y porque Misiones el año pasado adhirió a esta ley y a su vez creó un propio protocolo de cómo abordar esta capacitación que en realidad la ley Micaela lo que establece que es producto de un femicidio establece la obligatoriedad en la capacitación en perspectiva de género y en violencia hacia las mujeres en los tres poderes del Estado. Entonces nos pareció interesante esta ley que viene a ser novedosa en ese aspecto porque digamos podemos nosotros pensar que todos sabemos de qué se trata la perspectiva de género o de qué se trata la violencia hacia las mujeres pero no estaba institucionalizado. Hoy tenemos institucionalizado eso como una política pública. De hecho se ha creado recientemente a nivel nacional un ministerio de géneros y de las mujeres. Entonces nos pareció importante que hacer esta charla, nos pareció importante hacerla acá. O sea, tuvimos la facilitación de este espacio que es el Salón de las Dos Constituciones por parte del Presidente de esta Honorable Cámara que nos facilitó, el Ingeniero Rovira, y trabajamos con el Diputado Cecino y con la Diputada Rojas para poder hacer esta jornada hoy. Más bien de sensibilización en realidad. Empezar a hablar de qué es la ley Micaela y qué es lo que nosotros tenemos que hacer desde todos aquellos que cumplimos un rol en el Estado y que tenemos ese imperativo hoy que nos establece la ley. Sin duda alguna las cifras de la violencia hoy son alarmantes y creo que este año, lo que va del año, tenemos 23 femicidios y ese número real, 23 femicidios, que cada 23 horas, mejor dicho, un femicidio que es una cifra alarmante cuando hasta el año pasado hablábamos de cada 30 horas un femicidio. O sea, estos son los datos de la realidad que nos impone a nosotros el tratamiento permanente y continuo. Así que bueno, en este mes de la mujer esta es una de las actividades que nosotros nos propusimos llevar adelante, lo hacemos acá en la Cámara con la colaboración invaluable de la Cámara y sobre todo porque Misiones en cuestiones de género de las mujeres ha sido una provincia de vanguardia en cuanto a las normas que fue sancionando. La Cámara de Representantes de la provincia de Misiones y el Tribunal de Cuentas a través de Fabiola Bianco y de la diputada Silvia Rojas nos solicitaron a la Facultad de Humanidades, al Centro Flora Tristán y al equipo de la universidad que pudiéramos apoyar la generación de este espacio de capacitación, una charla introductoria en el marco de la Ley Micaela y de las actividades por el Mes de la Mujer dado que el 8 de marzo estaríamos frente a otro espacio celebratorio del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. ¿Cómo fue la recepción por parte del público objetivo de toda esta capacitación? ¿Considera que está siendo efectiva el tema de la concienciación? Sí, la verdad que estamos sumamente contentas porque la recepción es... la gente se habilita, se anima a preguntar, se anima a opinar porque no son temas sencillos de pensar, ¿no? Y pensar en el marco de la Ley Micaela no es solo el abordaje de las violencias y hablar de lo más crudo de eso que son los femicidios como el de Micaela y otras tantas mujeres en nuestro país sino que son otra serie de dimensiones de abordaje para ver cómo podemos transformar y aportar para que esto no vuelva a suceder en nuestros espacios laborales en nuestra propia vida cotidiana y eso es lo que trabajamos en estas charlas pensarnos desde el lugar de la desigualdad de género intentar ubicarnos nosotros como sujetos, ¿qué nos pasa a nosotros con eso? para poder pensar después juntos qué podemos hacer entre todos y cómo podemos contribuir también dentro de lo que son las luchas feministas para seguir transformando la sociedad en una sociedad más igualitaria y sin violencias ¿Qué otro tipo de actividades tienen planeadas con respecto a esta temática? Bueno, en principio, con esto estamos en varios lugares mañana estaríamos firmando también un convenio con el doctor Marinoni para trabajar con esto, que seguramente mañana haremos más precisiones no quiero anticipar más que esto y particularmente con el Tribunal de Cuentas lo que empezaríamos a delinear serían capacitaciones específicas para trabajar por sectores porque ya no es lo mismo, o sea, es importante trabajar sector de mesa de entrada, sector de presupuestos y demás cada uno con particularidades en los justos héroes Islands el tránsito